Música Nosotros no hemos venido aquí a por esta oportunidad Hemos venido a ganarla Para ser campeón de rayos Hay que ser algo más fuerte o buen luchador Hay que ser fiel Fiel a la corporación Riki, ¿contra quién quieres luchar por el título de Rayo Resmen? ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Contra la pulga! ¡Los caros! ¡Los caros!